Fue inesperado, pero un lindo desafío para esta altura de mi carrera. Yo, como todo el mundo sabe, soy cirujano. Y si nosotros pensamos en la cirugía, la cirugía siempre es el último momento, la última etapa de la atención de la salud en la gente, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos que trabajar los médicos por la promoción de la salud, por la prevención de las enfermedades, por el diagnóstico, por el tratamiento, y muchas veces cuando el tratamiento médico, clínico, no es efectivo, aparecemos los cirujanos. Y otras veces tenemos que actuar de entrada por cuestiones obvias de cómo es la patología. De manera que cuando el ingeniero Montizanti, de aquí de Capitán Bermúdez, me habló que había quedado vacante el cargo de secretario de salud y que necesitaban una mano, como se dice. Yo fui a... Primero lo pensé un poco porque, obviamente, siempre los desafíos, uno tiene que mínimamente evaluar algo de cómo viene. Pero tiene que ver con la salud del pueblo, donde yo he trabajado tantos años. Yo estoy desde el año 71, 72, trabajando en Capitán Bermúdez. Para toda la gente, y conozco a casi toda la gente de Capitán Bermúdez, y así me conocen a mí. Así que dar una mano en este momento me pareció que es bueno, es un periodo relativamente corto. Creo que el ingeniero Montizanti ha trabajado muy bien. Y si bien los recursos que siempre hay para, como ustedes conocen, salud, educación, seguridad, salud, siempre son un poco... Nunca alcanzan porque, evidentemente, las necesidades de nuestro pueblo no están cubiertas nunca como uno quisiera realmente, como tiene que ser. Si la salud es un derecho humano, natural, y debiera cumplirse de esa manera, como se cumplen los derechos humanos naturales. Hacia ese objetivo apunto siempre mi vida, y en este momento quizás pueda ser algo más. Y de hecho, en estos pocos meses, voy a tratar de hacer todo lo que pueda por apoyar el trabajo de la gente que está dirigiendo los destinos en este momento de Capitán Bermúdez. Después veremos, este es un año también electoral, y veremos qué pasa si sigo estando en esa función porque realmente cumplí, porque sirvo y la gente me va a juzgar, a lo mejor me quedo. Y si la gente dice que no sirvo, que me tengo que retirar, siempre hay algún cuartel de invierno donde uno se puede resguardar, ¿no? Doctor, ¿y por dónde puede pasar la política de seguridad de un municipio que sabemos que es limitada, que la provincia es la que maneja el presupuesto de salud? ¿Qué puede hacer un secretario de un municipio en materia de salud para una ciudad? Mirá, yo por ahora me estoy interiorizando de muchas cosas, de cómo funciona, diría yo, la maquinaria de una Secretaría de Salud de un municipio, pero yo no tengo ninguna duda que la forma de trabajar en un municipio, en una ciudad, de una provincia o de la Nación, es aunar todos los esfuerzos, todos los habitantes y todas las fuerzas políticas que tenemos tienen cosas para dar, y yo estoy dispuesto a escuchar todas esas cosas y aceptar todos los apoyos que surjan de donde tienen que salir. Y de esa manera las cosas se van a hacer. Vos sabés que cuando existe una dificultad, o cuando uno no quiere hacer algo, encuentra mil dificultades. Ahora, cuando uno la quiere hacer, encuentra mil soluciones. ¿Qué va a ser la prevención de salud en los dispensarios? Mirá, el trabajo es bastante amplio, es decir, hay seis dispensarios, hay un hospital zanco, bueno, obviamente están las escuelas, están los barrios que están desprotegidos, hay que trabajar sobre todo en la prevención, en lo que se refiere en este momento está nuestra provincia que es indicada como que existe la, como es, el dengue que ha habido en algunos casos, después tenemos unos cuantos ratones que están moviendo cerca del río, la leptospirosis es otra de las cosas que nos suele atacar, pero hay que estar con la actualidad en salud, es decir, tienen que estar vacunados todos los niños, tienen que estar vacunados los disminuidos en su inmunidad, la gente mayor, los diabéticos, y fundamentalmente estar atento a que no surjan nuevos pozos de contaminación o cosas que hagan que la vida, que la salud peligre, la salud de la gente peligre. Muchas gracias. Por favor.